de las familias y también a quienes nos escuchan y nos ven. Inicio con la primera lámina y hacer un recuento de cómo iniciamos nosotros como administración en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en 2018 teníamos 182 áreas naturales protegidas, iniciamos en 2021 con 183, la primera Sierra de San Miguelito, en 2022 con Lago de Texcoco, lo que es área de protección de flor y fauna Jaguar, Playa Colombia y en 2023 llegamos a tener las siguientes áreas naturales protegidas decretadas, Peña Colorado, con los terrenos de Fonatur, más de 17 mil hectáreas, logramos tener 13 decretos de áreas naturales protegidas, con la ampliación de Gran Calajul, logramos también los decretos de Balancú, Balanquí, que eran áreas de protección estatales y las logramos convertir federales en el estado de Campeche, Aguanjá, Lechuguillas y Verde Camacho. La siguiente, por favor. Compartir un poco que cada una de estas áreas naturales protegidas han tenido una legitimidad por parte del pueblo de México al ser solicitadas directamente en su cuidado, en su conservación y en su protección directamente al presidente. Iniciamos con estas emblemáticas, la área de protección de flor y fauna Sierra de San Miguelito. Esta fue a solicitud de los ejidatarios y habitantes de la ciudad de San Luis Potosí después de que había ocurrido un incendio forestal de más de 12 mil hectáreas. Aquí protege el agua para la comunidad y sobre todo para la capital, en el caso de San Luis Potosí. Se contribuyen alternativas de desarrollo sustentable de la mano directa con las comunidades. En el área de protección de flor y fauna, el lago de Texcoco. Recordar que se reconoce la lucha de los pueblos, de los compañeros del frente en defensa de la tierra y recordar que ahí se quería imponer lo que era el aeropuerto. Actualmente tenemos aeropuerto y tenemos un área de protección, un área natural protegida de más de 14 mil hectáreas. Aquí se restaura el sistema, la justa, para regular el clima y producir alimentos en esta zona que tiene también un uso agrícola. En el área de protección de flor y fauna, jaguar, nace también con el emblemático proyecto Tren Maya, donde se ha logrado cuidar y tener conservación en estos cinco estados de la República del Sureste. Iniciamos con área de protección de flor y fauna, jaguar, donde tenemos una conectividad biológica del Parque Nacional Tulum y también aquí es el hábitat del jaguar, especies representativas de flora como la palma chip y otras. La siguiente, por favor. Compartirles que justo ayer sale en el DOP estas 20 áreas naturales protegidas y con estas nosotros llegamos a 43 áreas naturales protegidas decretadas por parte del presidente. Con esto agradecer muchísimo el trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, por realizar este trabajo. Es un trabajo que también quisiera compartirles que nunca en ninguno de los sexenios pasados se hacía directamente los estudios técnicos.